Música Ni siquiera, ni siquiera te he podido ya buscar Esa forma de amar Ni siquiera, ni siquiera te he podido ya buscar Ni siquiera, ni siquiera te he podido ya buscar Ni siquiera, ni siquiera te he podido hallar Y me dices, que me quieres castigar Tú me dices que quieres caigar Ni siquiera te he podido encontrar Esa forma de amar Ni siquiera te he podido encontrar Ni siquiera te he podido encontrar Ni siquiera te he podido hallar Tú me dices que me quieres lastimar Ni siquiera te he podido encontrar Tú me dices que me quieres lastimar Ni siquiera te he podido encontrar 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 Ni siquiera, ni siquiera te he podido encontrar Esa forma de amar Ni siquiera te he podido encontrar Ni siquiera te he podido encontrar Ni siquiera te he podido encontrar Tú me dices que me quieres lastimar Y ya Tú me dices que me quieres lastimar Y ya Tú me dices Tú me dices Tú me dices Tú me dices Tú me dices